No puedo cantar como tú, pero solo quiero mostrar mi apreciación. Más para el sur del estado Parálamos, ¿cuándo va a llegar? ¿Ya llegó ese tipo de programas para allá? Bueno, sí, pues estamos trabajando para gestionar más también, pero ya traemos algunos proyectos en pavimentación, en cuestión de empleo. Estábamos platicando con el Servicio Nacional de Empleo, hacer unas actividades ahí en lo rural, con cuestión de turismo rural, para llevar también las posibilidades. Y pues en esto estamos buscando las gestiones. ¿Y cómo hacía la respuesta por parte del gobernador a hacer las peticiones? Pues la verdad nos dio gusto que les diera la atención y un tiempo considerable a la gente que venía del municipio que era la etnia Guarijío. Venían algunos gobernadores donde vinieron principalmente a hacer planteamientos de cada una de sus comunidades, en cuestión de salud, en cuestión de infraestructura básica, en educación también. Hay una prepa que necesita construirse en el CECITES, un CECITES que necesita construirse en Mesa Colorado, un centro de salud que necesita construirse en Guajaray, Macorahue, proyectos productivos, acá en Los Jacales también. Y los gobernadores tuvieron la oportunidad de hacer sus planteamientos, el gobernador los escuchó muy atentos, hizo compromisos con ellos. Creo que es importante también que hayan tenido el espacio. ¿Algo más que se agregar? Vamos a agradecer ahí la oportunidad e invitar a la gente que nos escucha ahí a Semana Santa. Y nada, no somos playa, pero tenemos mucho que ofrecer en el turismo rural ahí con los prestadores de servicios que están listos y están esperando a la gente. Un abrazo abierto. Muchas gracias. No sing like you, but I just wanted to show my appreciation.